bienvenido a finanzas de noche mi nombre es rey martínez consejero financiero mejor conocido como coach señores en este espacio en el 2024 yo quiero que tú aprendas a vivir como nadie en el vive como nadie tour que va a ser este sábado para luego poder vivir como nadie en el proceso sueñame en grande sueñame en hd señores que rico ya estamos a la ley de dos días obviamente para el vive como nadie tour desde el centro de bella arte en cagua eso va a ser este sábado 19 de octubre comenzando a la una de la tarde recuerda aquellos que compraron boletos lo único que tú tienes que hacer llegar allí dar tu nombre tu correo electrónico y ya está así de sencillo así que no te preocupes no tienes que imprimir nada simplemente llega da tu nombre correo electrónico las personas que van a estar en la puerta van a verificar te van a validar y ya está si es sencillo cualquier situación que tú tengas bien sencillo tú vas a llamar lo va a escribir por whatsapp al 787-230-8132 te va a comunicar con janeidy janeidy es mi asistente y a través de jane y cualquier problema que tú tengas con mucho gusto te vamos a poder ayudar entonces de cagua lo que quedan son alrededor de 20 boletos más o menos así que si te interesa este es el momento para tú comprar no espera última hora porque no vendemos boleto en la puerta en la pasada me llevo persona rey para comprarte y no no vendo aquí todo esto es electrónico así que vayan a la página vivecomonadie.com y en manatí vamos a estar el 7 de diciembre desde highest place manatí así que y manatí lamento decirles que lo que quedan son 6 boletos ya así que si te interesa de verdad ahora es el momento de comprar y gente estoy súper súper contento porque el banco first bank se ha unido a el tour así que súper agradecido de first bank que se ha unido al tour del vivecomonadie y también lo que es goya de puerto rico súper agradecido tanto de goya y como first bank por apoyar esta iniciativa súper contento mano de la siento que hay muchas bendiciones y súper contento porque te voy a conocer yo creo que la mejor parte de las presentaciones conocerlo a ustedes compartir con ustedes en persona bueno vamos para el programa de hoy cómo ser un buen administrador de dinero y vamos a hablar un poquito de jubilación vamos a hablar de estos temas así que hay una invitada y esa que a ustedes les gusta ella es maría de dinero en español y saludos maría saludos rey saludos a la comunidad de finanzas de noche y a mí no me invitaron para el vivecomonadie tour no con maría tres empresas por ahí son luego qué bueno que todo el mundo esté aprovechando de esos eventos porque después yo no sabía mírala rey ha estado repitiendo esto por ahí por meses así que aprovechen maría cuéntanos qué estás haciendo dónde te consiguen me consiguen todas partes como dinero en spanglish tenemos el podcast que está ahí bastante gente escuchándonos el libro ayer estábamos buscando portadas así que casi se vuelve una realidad pero sepan que esto toma tiempo y dinerito ay sí es complicado pero yo sé que que va a ser era yo sé que maría doy fe todo el esfuerzo que el empeño que le ha puesto el libro y ya sentir que ya está llena como que ya yo creo que salga no que escribí no ya yo escribí señora esto lo que es el diseño y portada ya i'm done creo que salieron 44 mil palabras así que tienen ahí para leer con una cuenta ahorita guau 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 manos yo estoy súper emocionado no sí sí vamos vamos a celebrarlo en grande yo creo que de todo verdad el grupo de nosotros que somos bastante unidos la primera que saca su primer libro es maría y yo yo estoy ansioso por celebrarlo y de verdad porque es un logro gente esto de hacer un libro no es fácil y maría puso un pie adelante pues yo lo voy a hacer y ver que ella lo está haciendo y pues anima hasta anima a los demás y pues dale vamos a hacerlo sin miedo al éxito estoy seguro que va a ser súper bueno bueno maría vamos para el programa hay un montón de preguntas que llegaron así que vamos a ver nunca logro contestarlas todas me quedo por la 3 o la 4 casi siempre vamos a ver con maría yo trato de avanzar gente vamos con raúl raúl está en california dice toda mi vida he trabajado como contratista independiente y aunque he intentado ahorrar lo mejor que puedo no tuve un plan estructurado de jubilación hasta hace unos pocos años ahora me doy cuenta de que quizás no he acumulado lo suficiente estoy solo a tres años de retirarme y no quiero quedarme corto que puedo hacer en estos últimos años para maximizar mis ahorros y estar más preparado para la jubilación raúl acuérdese que el retiro no es una edad un número ok si usted los números no le dan no está ready ok qué tipo qué tipo de vida tú quieres vivir durante los años del retiro cuánto cuesta ese retiro mensual puede entrar a la página del ssa.gov a ver cuál es el beneficio estimado del seguro social a los 62 a los 65 a los 67 a los 70 y considere eso dentro de su presupuesto de el retiro o la jubilación ok aquí voy a poner el sombrero de carlos de caf investment usted se supone que mientras más cerca de la jubilación usted esté más menos riesgoso sea su portafolio pero yo he tenido dos jefes que se han retirado en los pasados 5 o 7 años y yo de averiguar siempre le pregunto y ellos ninguno tiene bono lo que tienen es una reserva de cash bien buena que si el stock market baja de cantazos 20 o 30 por ciento tienen su reserva ahí entonces yo le voy a invitar a esa persona haga su cita con carlos de caf investment o haga una cita con algún otro asesor financiero que le cobre un one time fee para que evalúe dónde usted está ahora porque estás tan cerquita del retiro verdad no sé si lo está considerando como la edad o como el número que tienen sus activos o los diferentes ingresos estás tan cerca que una decisión a lo loco puede costarte unos cuantos miles de dólares ok pero las cuentas iras son excelentes a los dueños de negocios están disponibles hay 401k para dueños de negocios en eeuu hay un montón de opciones pero necesitamos tiempo para que ese dinero se multiplique ahí sí y yo creo que muchas veces no hemos y no hemos cerrado a la idea que tenemos que retirarnos a una edad verdad es como dice maría y eso siempre lo hemos dicho o sea el retiro no es una edad tu giración no es una edad una cantidad de dinero que tú necesitas eso también lo yo lo explico cuando digo ese sueño en hd que tú quieres hacer cuando tú termines tu trabajo en realidad uno nunca termina de trabajar aunque sea uno en la casa siempre está inventando algo verdad porque pues no no es que va a estar encerrado en tu casa todo el día este show sí como dice maría hay que pensar cuánto ese número y trabajar para ese número obviamente bendito el seguro social hoy en día sí depende cuánto hay aportado puede tener ahí un unos buenos ingresos más a lo mejor se va a trabajar a tiempo parcial en lo que acumula más dinero esto es un proceso de matemática y de conciencia claro ya vamos para hacer una pregunta yo estoy orgulloso dice dice este marta desde orlando ok mi esposo y yo hemos trabajado duro toda nuestra vida y aunque hemos sido responsables con el ahorro ahora que se acerca a la jubilación me preocupa que no hayamos calculado bien nuestros futuros gastos lo que está haciendo de maría queremos disfrutar la jubilación pero no estamos seguros de cuánto necesitamos realmente me amé cómo pueden cómo podemos planificar nuestros gastos para asegurarnos de que nuestro dinero dure durante toda la jubilación puedes utilizar la regla del 4% ok y esta regla es que vas a tomar el número que tienes en tus inversiones y asume que todos los años sacas 4% de ese portafolio ok y miras a ver cuánto te dura ese dinero yo tengo una calculadora que encontré en línea creo que hice un vídeo de youtube que no lo he subido todavía de cuánto tiempo me dura el dinero si quieren me escriben y yo les envío el enlace la tengo guardada por ahí no la tengo aquí a la mano pero hay una calculadora específicamente que te dice tú pones cuánto tiene cuánto es el rendimiento esperado cuánto pagas en impuestos más o menos y te dice más o menos cuánto y cuánto vas a gastar y te dice cuánto te va a durar el dinero ok maría don cómo hacen para conseguirte para que yo quédate en todos lados o por facebook me escriben no me escriban por tiktok porque se lo apague el messenger ya lo apague ese es un es un zoológico por instagram o por facebook me encuentran como dinero en spanglish y también tenemos el grupo de facebook de transforma tu dinero que yo le tengo cariño a tiktok pero verdad los mensajes que están fuertes bueno vamos por acá dice isabel ella está en arizona muy bien mi esposo ya está jubilado y aunque tenemos algunos ahorros me preocupa mucho el costo de la atención médica a medida que envejecemos eso es bien eso es muy cierto con los precios de los seguros médicos y los posibles gastos médicos inesperados temo que no hayamos previsto suficientes fondos cómo podemos planificar para cubrir estos gastos sin poner en riesgo nuestro dinero para la jubilación si ya ambos están retirados si ya ambos están retirados es una conversación completamente diferente porque nosotros tenemos posibilidades mientras estamos todavía teniendo ingresos podemos poner en diferentes áreas verdad pero cuando estás retirado jubilado ya tienes unos ingresos fijos más o menos ok importante si ya están en más de 65 tienen el medicare right medicare care for the elderly tienen medicare si no busquese una persona que sepa muy bien del affordable care act ok el affordable care act en eeuu es basado en tus ingresos no importa cuánto tengas en inversiones cuánto tengas en yo no sé qué cosas más y tus ingresos tributables son menores me parece que de 25 mil 24 mil dólares te cubre casi completo ok pero si son súper altos el subsidio va se va reduciendo ok entonces los gastos médicos por ejemplo un seguro médico affordable care act o el medicare mi experiencia con mi mamá aquí en casa la verdad es que el signo que no paga nada más lo que le quitan del cheque del seguro social le cubre todas sus medicinas el cheque del seguro social que ya recibe es como de dos mil y pico de dólares con eso paga los deducibles hace su compra no para renta no para carros no puede guiar entonces es la es una matemática difícil yo creo que todos nosotros que estamos escuchando que todavía no hemos llegado de la de retiro estas últimas preguntas es un ábreme los ojos para ver qué vamos a hacer de ahora en adelante ok pero los que tengan dudas el los nursing homes son caros como centella mínimo 5.28 al mes para que el medicare te cubra tienes que tener en activos en ahorros o algo así menos de dos mil dólares en balance total en tus cuentas sino el sistema te pide que tú agotes todos tus activos antes de que el gobierno te dé un subsidio y el subsidio que te van a dar probablemente va a ser en un sitio que no sé no he visitado ninguno además tiene lista de espera no podemos depender del gobierno vamos a invertir nuestro dinero si el los nursing homes están sumamente caro hace varias semanas atrás gente yo entrevisté al doctor vadillo busquen en los pocas hay un me encanta yo quiero hacer como maría algún día pocas número tal pero tengo una lista por aquí en otro tap en la computadora ya mismo lo saco nunca a mí me va a salir yo sé que busquen no es hace como dos o tres semanas atrás lo que está interesado en este tema de medicare y medicare porque es importante que verdad tienes que aprenderle el lingo cuál es el vocabulario por qué cuándo y él lo explicó muy bien de una forma bien sencilla este cómo aplicar cuál es la diferencia medicare y medicare en puerto rico contra eeuu cómo funciona en puerto rico en medicare por qué los planes a b y toda esta revolución este y por qué la situación que están teniendo los médicos en puerto rico con este asunto de medicare está bien interesante ese podcast le invito a que lo que lo vean este vamos a seguir por yo voy a hacer todas preguntas hoy maría de verdad de rey yo te voy a hacer una pregunta dime met o dodgers mano no 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 yo 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 de corazón yo quería que fuera o junkie los mets pero como estoy viendo la cosa cuando ganes ahora estoy viendo la cosa con con los mets y los doy el pues el otani está dando mucho palo y no hay quien lo pague dale seguimos seguimos dale venga vamos para miami juan dice he estado trabajando desde que tenía 18 años y afortunadamente he logrado ahorrar bastante para mi jubilación sin embargo ahora que estoy cerca de retirarme me preocupa cómo manejar el dinero una vez que empiece a retirarlo no quiero cometer errores que me hacen pagar demasiado impuesto cuál es la mejor manera de retirar mi fondo de jubilación sin pagar demasiado impuesto y hacer que mi dinero rinda ok hay que ver qué tipo de cuentas tiene verdad si tiene tradicional si tiene raw si tiene brokerage account ok la vez la el dinero que tú saques de la cuenta tradicional o pre tax te va a contar como ingreso ahora en la jubilación el dinero que saques de raw no te cuenta como ingreso porque ya eso tú lo tributaste eso dios te bendiga y los chavos son tuyos tax free y los brokerage account lo que vendas verdad vas a reportar las ganancias de capital a corto o a largo plazo ok lo que tienes que hacer es un ejercicio con la persona que te llena los impuestos hopefully tienes una persona que te ayude en esa planificación de impuestos ok la escuela de que los ingresos tributables ese foro one key o ir a pre tax y el brokerage account o potencialmente el brokerage account tú le vas a aplicar un standard deduction verdad si eres casado una deducción estándar si eres casado es una cantidad si es soltero como 13.000 de una 20.000 de otra entonces vamos a suponer que sacas 50.000 dólares de tu cuenta pre tax y es todo tributable y rinde casado les resta 20.000 dólares esa deducción estándar ahora tu tributación es solamente 30.000 dólares que para efectos de eeuu es bajito bajitísimo ok entonces esas planificación de impuestos yo creo que muchos de nosotros nos olvidamos de que cuando estamos planificando para nuestro retiro y lo mencioné en un episodio del podcast y grabamos recientemente pero no ha sido publicado que nosotros ahora estamos en acumular 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 dinero pero se nos olvida que va a llegar el punto en que psicológicamente y financieramente tenemos que estar ready para empezar a sacar ese dinero más aún las cuentas pre tax tienen estas distribuciones mandatorias que la iris dice si llega hasta esta edad tienes que sacar cantidad de dinero entonces todo esto es parte de una planificación un poquito más allá después de la acumulación la persona que te puede ayudar bastante puede ser un financial planner o la persona que te llena los impuestos que te dieron unos numeritos porque tenemos un templo y tenemos que ponemos números y más o menos sale cuánto tienes que pagar cuánto no y todo eso sí es verdad a veces yo me encontré con personas que tienen han hecho un buen trabajo pero como que a la hora de retirar como gaja es que me duele es verdad tiene que probarte psicológicamente porque esa fue la idea tú es justamente tener dinero para sacarlo de esa etapa de tu vida vamos por acá denver colorado ok lucía dice aunque todavía me quedan unos 10 años para jubilarme me he dado cuenta que estoy gastando mucho en cosas innecesarias habíamos mucho es en esa y temo que si no ajusto mi estilo de vida ahora me costará mucho mantenerme una vez que deje de trabajar yo creo que me he ido puerto rico se acaba de identificar con con mi amiga aquí lucía dice quiero poder disfrutar de mi jubilación pero sin sentir que estoy cortando mis gastos drásticamente cómo puedo empezar a ajustar mi presupuesto ahora para estar mejor preparada financieramente en el futuro tienes que hacer ese presupuesto de la jubilación que en mi presupuesto de la jubilación yo tengo un buffer de 1500 pesos al mes no me importa yo tengo ahí 1500 dólares para otras cosas verdad y por eso está inflado a lo mejor a alguna gente le parece mucho dinero no me importa ok en ese presupuesto cuánto potencialmente de aquí al retiro vas a pagar en renta en utilidades en comida transportación salud seguro del auto de la vivienda la gozadera el buffer extra que maría te acaba de recomendar empieza a hacer ese presupuesto para que vaya ajustándote ok otra vez tenemos miedo a sacar dinero por el miedo a quedarnos sin dinero es un efecto es verdad pero acuérdense también que el dinero tú no lo vas a sacar de cantazo ok si ustedes siguen las reglas 4% que mencioné hace un rato sacas el 4% el resto 96% de tu portafolio se quedó invertido y sigue en el sube y baja de la bolsa de valores si lo dejaste ahí o en el crecimiento de los bonos donde tengas el dinero entonces he leído más personas que dicen en los grupos que yo sigo de independencia financiera tengo más dinero ahora que cuando me retiré que los que he leído que dicen se me acabó el dinero ok entonces ahí se los dejo oye por aquí te preguntan ismael la cuenta indexada son buenas para usarla en el retiro yo no sé qué son cuentas indexadas de lo que son fondos indexados y si los puedes comprar dentro de tu cuenta de inversiones y si funcionan si es un iuvel o algo así por favor no y ya hoy tuve una discusión en tiktok en un live que hice con una colega al mediodía así que no vamos a hablar de iuvel aquí pasen por el episodio no sé qué que hice con carlos el año pasado por esta fecha escúchenlo todos voy a buscar el número importante gente verdad ahí y eso estábamos hablando con carlos cuando fue ayer si quieren miren el episodio me siento como maría hoy así miren tal episodio vean el episodio ayer este carlos explicó el asesor financiero carlos feliciano explicó cuál es la diferencia entre un fondo indexado de una agencia de seguro los famosos ayúvel este versus un fondo indexado en la bolsa valores tiene sus procesos tiene sus contra está bien interesante él fue lo más neutral posible este porque yo sé que él obviamente se inclina hacia la bolsa 56 si buscan mi podcast de dinero en spanglish el episodio 56 hablamos de ayuda el hot life y otras cositas más con carlos dale eso es lo que me encanta de maría no tal episodio tengo tengo una lista la tiene a la mano quien toca ahora vamos para houston dice maría una colega mi esposo se retiró hace dos años y aunque yo todavía planeo trabajar unos años más hemos notado que es complicado manejar las finanzas cuando uno sigue generando ingresos y el otro ya está retirado y ya no había visto en ingresos porque retirarse para no generar nada es justo un poquito fuerte ese otro problema bueno a veces no a veces nos resulta difícil equilibrar los gastos y los ahorros para que ambos estemos cómodos cómo podemos manejar mejor nuestra finanzas si uno de nosotros sigue trabajando mientras el otro ya está retirado eso es el presupuesto de la mano y si quieres hacer una consulta con rey o conmigo hazla es extremadamente importante primero que se pongan de acuerdo ok esa persona se retiró se jubiló con algún ingreso o está en la casa porque llegó a cierta edad y acuérdense en el retiro no es una edad un número si no hay chavito hay que seguir trabajando ok esto es cuestión de presupuesto y comunicación cuánto tiempo más tú vas a seguir trabajando si esa situación económica está trayendo fricción ese presupuesto están gastando en cosas que son realmente importantes para ambos o están ahí yo gasto en esto tú gastas en esto otro el comentario común de que la gente no se puede poner de acuerdo con las finanzas de la casa hay que ponerse de acuerdo y más en ese momento muy sensitivo el tema sí yo creo no no es que sea sensitivo no es cuestión de que entender que las finanzas personales se trabajan en equipo o sea hasta cierto punto verdad igual tú puedes mantener tus cuentas pero tiene que haber una cierta comunicación pues si no te vas a sentir así te vas a sentir que uno los dos está poniendo más esfuerzo que el otro y eventualmente eso 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 lleva a divorcio me entiendes para la situación ya mencionó lo de los ahorros para que están ahorrando para aumentar ese fondo del retiro o cuál es el propósito de los ahorros si ya una persona se retiró es porque se pusieron de acuerdo de que tenemos suficiente dinero tú trabajas un poquito más para x o y meta financiera y ya ok entonces pónganse de acuerdo en las metas financieras y les va a ir mucho mejor sí exacto esa esa conversación aunque la primera vez súper complicada pero con el tiempo se se pone más fácil si es importante sentarte a hablar vamos con nos quedan dos maría yo creo que nos va el tiempo dice roberto desde georgia he estado ahorrando para la violación durante muchos años pero ahora que estoy a punto de retirarme me preocupa mucho el impacto que la inflación puede tener en mi dinero con los precios subiendo cada año siento que mi dinero no siento que mi dinero puede no rendir lo suficiente para mantener mi estilo de vida en la jubilación que puedo hacer lado para proteger mi ahorro contra la inflación mira la inflación promedio es dos por ciento lo que estamos viviendo últimamente ha sido una inflación ya sea del gobierno de las corporaciones o de no sé qué ok vamos a asumir una inflación de dos por ciento y si tú tienes tu dinero invertido ahí te da un rendimiento de 10 el miedo es la matemática ok el miedo es completamente matemática ahora si si moviste el dinero a bonos a cuentas de ahorro de altos rendimientos que te dan un rendimiento menor ahí si tienes un rendimiento un rendimiento un riesgo un poquito mayor de que el dinero se vaya muy rápido de otra vez la calculadora que te mencioné ahorita rey voy a buscarla y la que me escriban que me escribamos sí 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 la encuentro ahora la la pongo en los comentarios no es bueno si escriban la maría entonces a qué le interesa es importante entender los números de uno para efectos de prepararte bien para la jubilación estoy teniendo problemas técnicos pero voy a seguir como quieras tú me escuchas bien maría yo te escucho sí aquí en los comentarios les voy a dejar la calculadora rey entonces los que estén escuchando no sé si tú pones esto en el podcast el dinero de esta calculadora es cuánto tiempo tienes cuál es el por ciento del retorno o el crecimiento cuánto pagas en impuestos y cuánto vas a sacar al mes y te dice cuánto tiempo el dinero te va a durar es una calculadora súper sencilla y ya sí entonces los que no escuchan vía spotify yo lo que hago que pongo el enlace no te preocupes ver el enlace en la parte de los comentarios en la descripción y lo va a tener vamos para las vegas dice gabriela tengo dos hijos y quiero asegurarme de que cuando llegue el momento les deje una herencia para ayudarlos en el futuro sin embargo también me estoy preocupada por cómo esto afectará mis finanzas durante la jubilación no quiero dejar de disfrutar mi vida pero tampoco quiero quedarme sin poder dejar de algo mis hijos como puedo empezar a planificar una herencia sin afectar mi jubilación a los hijos le vas a dar de herencia educación financiera y usted disfrútese su dinero y guarde su dinero para su retiro para sus gastos médicos y para cualquier otra cosa que usted necesite durante los años del retiro o la jubilación ok ahí está no dele de herencia educación financiera usted tiene que preocuparse por usted y yo diría que lo más importante aquí va a sonar feo es va a sonar feo porque parte de mi vida diaria usted tiene que organizar sus finanzas para que en el futuro sus hijos sigan con su vida independiente y usted pueda cuidar de su futuro su salud y todo eso y no ser una carga para su familia porque se quedó sin recursos económicos por querer dejarle una herencia a los muchachos entonces si están jóvenes y están trabajando usted empújelo a que escuche a rey a que me escuche a mí a todos los que vienen por aquí para que aporten a sus cuentas de inversiones si los trabajos le dan 401k que metan dinero ahí si no les dan que abran con aire y que hagan su presupuesto y que tengan sus ahorros y que cuiden su crédito y manejen sus deudas todas esas cosas es una herencia que usted le puede dejar a sus hijos más a ver en la cuenta y dígale así lo invierte y ahí se acabó la educación financiera no tiene precio a maría si me preocupa porque mira que para muchos de nosotros que somos padres madres muchos están pensando en dejar a los hijos pero nosotros no estamos ready entonces es como que este es un efecto de cadena yo estoy segura que mi mamá pensó en algún momento yo me acuerdo cuando yo me veo de la escuela y tengo unos ahorritos ahí para la universidad para ti 500 dólares gracias a dios que tenía beca pel porque ya pero no había chavo y estudié con la beca pel todo el tiempo pero eso pasa le quiero dejar algo a los nenes y te olvidas de ti otra cosa que tenemos que hacer extremadamente importante es el testamento el fideicomiso la gente de puerto rico por favor asegúrense en que las propiedades están a nombre de la persona correcta en el crimen asegúrense en que tienen las escrituras y están a nombre de las personas correctas todas estas cosas nos dan dolor de cabeza cuando mamá y papá deciden deciden no cuando mamá fallece y mamá decide vender la casa y un montón de herederos hay que buscar un montón de papeles por favor importante la comunicación bueno maría un millón de gracias por estar con nosotros una vez más dónde te consiguen me consiguen todas partes como dinero en spanglish y aquí alguien preguntó de la iuvel pasen por el episodio 56 del podcast para que escuchen el episodio que hice con carlos de caff inversen sobre ahí voy a online anualidades y todo eso por favor antes de firmar un contrato busquen una segunda opinión que no sea el vendedor del producto gracias maría por estar con nosotros muy bien déjame aquí pero estamos bueno hasta aquí finanzas de amor noche los veo el sábado en el centro de bella arte en caguas tenemos mucha información educativa para toda la edad así que lleva a tu nene o tu nena comparte con nosotros que créeme que cuando salga ahí va a cambiar tu forma de ver la finanza igualmente la va a pasar súper súper bien recuerden señores que lo más importante es que me vivas como nadie para que luego pueda vivir como nadie en el proceso siempre sueñame en grande sueñame en hd muchas bendiciones que tengan excelente noche sí 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 sí